Hola, ¿qué tal? Iniciamos ya el repaso a la actualidad de Jerez. Nuestra ciudad se va a inundar de flamenco del 22 de febrero al 9 de marzo con el festival que este año volverá a contar con el ballet flamenco de Andalucía. Abre el ciclo un estreno de Joaquín Grilo y cierra Israel Galván. Este año se recupera el Palacio Villavicencio y el ciclo completo de Peña en Peña y como preámbulo se celebrará en nuestra ciudad el Festival Internacional de Flamenco de Turín. Se prevé de nuevo un lleno absoluto en los cursos, ya que hasta hoy no se ha presentado la programación y el nivel de ocupación es del 72%. El consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez ha presentado este lunes la 23ª edición del Festival de Jerez, donde la Junta de Andalucía de nuevo va a aportar 75.000 euros, más la actuación del ballet flamenco de Andalucía que pondrá en escena Flamenco Lorquiano, espectáculo que se estrenó este verano en los jardines del General IFE en Granada. Vázquez ha resaltado la apuesta por los jóvenes artistas, la visibilidad de la mujer, el papel de las peñas y la internacionalización del flamenco como características principales de este festival, que supone un importante impulso económico y de empleo para la ciudad. En la pasada edición, por los datos que manejamos, hubo 514 contratos de artistas y el programa formativo permitió más de 150 contrataciones, con lo cual el festival en sí genera dinamismo económico en la ciudad y genera también posibilidades de empleo. La alcaldesa Mamén Sánchez ha destacado el éxito que cada año cosecha el Festival de Jerez, que en 2018 contabilizó una participación de 34.500 personas, procedentes de más de 40 países, unos 73 medios de comunicación acreditados, más de 200 actividades y el lleno en los cursos, una ocupación que para esta próxima edición está ya al 72%. Bueno, estos son los resultados que evidencia que estamos ante una muestra que proporciona Jerez una excelente plataforma de promoción exterior, que sitúa al flamenco en igualdad de condiciones respecto a otras disciplinas artísticas, entendiendo su singularidad, la diversidad de sus manifestaciones, la necesaria mirada hacia sus raíces. La alcaldesa también ha anunciado que la internacionalización de este evento viene este año desde Italia, ya que los días previos al festival y como preámbulo del mismo, se celebrará en Jerez el Festival Internacional de Flamenco de Turín. El jerezano Joaquín Grilo abrirá el Festival de Jerez estrenando el espectáculo La Calle de los Sueños, una cita en el Villamarta que antecede al concierto en González Vías, de Argentina, que actúa por primera vez en el Festival de Jerez. El Coliseo jerezano acogerá a artistas como María del Mar Moreno, Fuenzanta, La Moneta, Eva, La Hierbabuena, María Pageso, Israel Galván, que cierra la edición estrenando El Amor Brujo. En total habrá 11 estrenos absolutos, más la presentación de nuevos trabajos de diferentes artistas, además del baile en Villamarta y Compañía, el cante será protagonista en González Vías y en Villavicencio. Por su parte, la guitarra estará presente en la Sala Paul con el ciclo Tocatoque. Contento por recuperar el Palacio de Villavicencio, que el año pasado no pudimos hacerlo porque las propuestas no lo permitían, recuperar el circuito completo de Peñas, eso ha sido gracias a la colaboración de Cajasol, y agradecerle muchísimo a todos los artistas, los que están en la programación y los que no han podido entrar este año, porque de verdad que han sido muchísimas las propuestas. Las peñas flamencas jugarán este año también un papel importante en el Festival de Jerez, que estará complementado por el Off Festival, cuyas actividades se presentarán en los próximos días. Por último, el cártel de este año está realizado por Daniel Diosdado, que un año más da imagen al festival, en esta ocasión dando un papel protagonista a la mujer cursillista. El paro sube en Jerez durante el mes de octubre en 743 personas, por lo que la ciudad contabiliza un total de 28.105 desempleados. En el conjunto de la provincia también ha aumentado el número de personas sin trabajo, por lo que Cádiz suma más de 152.000 parados. El paro subió en octubre en Jerez en 743 personas, un 2,72% más con respecto al mes de septiembre. De esta forma, la ciudad registra un total de 28.105 desempleados. Por sectores, servicios es el que más demandantes de empleo aglutina, con 18.165 personas, seguido de sin empleo anterior, con 4.045, y construcción, con 2.663. Los sectores que menos parados tiene son industria y agricultura. En cuanto a la afiliación, Jerez tiene 60.920 afiliados, de los que 47.593 cotizan por el régimen general. En cuanto a la provincia, esta registró un aumento de 5.959 personas desempleadas, un 4,08% más con respecto a los datos del mes de septiembre. El número total de personas sin empleo es de 152.034. A pesar de esta subida, los datos son mejores que los registrados en octubre de 2017. Hace un año, por estas fechas, había 158.346 personas paradas, es decir, 6.312 más que las contabilizadas este día. En Andalucía, el número de parados registrados en las oficinas del INEM ha aumentado en el mes de octubre en 10.854 personas, lo que supone un incremento del 1,35% respecto al mes anterior, alcanzándose los 815.452 desempleados en nuestra comunidad, según los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En términos interanuales, el paro ha descendido en 39.404 personas en el décimo mes de este año, lo que representa una bajada del 4,61% respecto al mismo mes del año anterior. A nivel nacional, el número de parados subió en octubre en 52.194 desempleados respecto al mes anterior, un 1,6% más, su segunda menor alza en este mes desde el ejercicio 2008. Con este repunte habitual tras el fin de la temporada estival, el volumen total de parados alcanzó a finales de octubre la cifra de 3.254.703 desempleados, manteniéndose en sus niveles más bajos en los últimos nueve años. Sacar el máximo aprovechamiento económico y laboral de los montes de propios, ese es el objetivo del Gobierno municipal a través de la empresa Ememsa, que cerrará este ejercicio con 400.000 euros de beneficio. El Gobierno local trabaja en el diseño de un programa de fomento del empleo juvenil relacionado con la industria y la artesanía del corcho. Los contenidos de este proyecto de formación van orientados a la inserción laboral o autoempleo de los jóvenes en un sector incipiente y a la comercialización de productos elaborados con corcho de los montes de propios. Este año, la venta del corcho en los montes de propios va a permitir que la empresa cierre el ejercicio con unos beneficios en torno a los 400.000 euros, consolidando la tendencia iniciada en años anteriores y disminuyendo progresivamente la subvención recibida del Ayuntamiento. También se trabaja en lo que se va a invertir ese beneficio económico, como puede ser en la compra de nuevo ganado, seguir las labores de la apicultura que tan buen resultado está dando a la comercialización de la miel y también en la adquisición de nuevos vehículos para el trabajo que allí se realiza y la mejora de los espacios turísticos. El Jerez y la Manzanilla no pueden comercializarse bajo ningún concepto en backing box. Lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que acaba así con un conflicto que viene de lejos. La sentencia da la razón a Fede Jerez en el recurso interpuesto por la patronalobodeguera contra la resolución de la Junta de Andalucía en contra de la prohibición del uso del polémico en base de cartón. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencias sobre el uso del backing box y esta es clara. No solo prohíbe que se comercialicen vinos de la denominación de origen en este tipo de envases, sino que además pone en entredicho la actuación de la Administración Autonómica por la admisión del recurso de alzada presentado contra los acuerdos del Pleno del Vino, interpuesto por las firmas sanluqueñas Sánchez Ayala, herederos de Arhueso, Hidalgo la Gitana y Francisco Yuste, al que luego se unió la Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar. Según el pronunciamiento judicial, la Administración debió inadmitir la alzada y si no lo hizo, lo ha hecho ahora el Tribunal. El Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencias, los abogados de la Junta de Andalucía están analizando la misma por si hay posibilidad a un recurso en casación o a cualquier otra vía que, como ya digo, ahora mismo está en vías de estudio por parte de los abogados de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, el Tribunal expresa sus dudas sobre el informe técnico en el que justificó la Consejería su decisión de autorizar el envase de cartón para la distribución de vino de Jerez y Manzanilla a Granel para consumo indirecto en el Canal Horeca, en contra de lo acordado por el Pleno del Consejo. El fallo de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Andaluz confirma la validez de la denegación de la autorización del registro de etiquetas y, en consecuencia, ratifica los acuerdos del Consejo Regulador contrarios al uso del backing box, al tiempo que condena en costas hasta un máximo de 1.000 euros a la parte demandada, en este caso, la Administración autonómica. Un encuentro literario titulado Haikus. A propósito del vino, abre este lunes el programa de actividades con motivo del Día Europeo del Enoturismo que se celebra este domingo 11 de noviembre. Por delante, una semana de catas, rutas guiadas, visitas a bodegas o actividades en la viña que pretenden mostrar los servicios enoturísticos del marco. El Ayuntamiento, junto al Consejo Regulador del Vino y la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, inicia este lunes el programa de actividades que conmemora el Día Europeo del Enoturismo, una iniciativa de la Red de Ciudades Europeas del Vino. Hasta el próximo domingo, ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de diferentes propuestas que pretenden mostrar los servicios enoturísticos que se ofertan en el destino, como por ejemplo, catas, rutas guiadas, visitas a bodegas o actividades en la viña. El programa lo abre un encuentro literario titulado Aikus a propósito del vino que ha sido organizado por la Fundación Caballero Bonal. También este lunes el tabanco El Pasaje inaugura la exposición Tintín en el Pasaje que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 11 de noviembre. Para este martes, las actividades llegarán a las bodegas con una propuesta de espectáculo y visita a Williams-Humber y una jornada de puertas abiertas en bodegas Fundador. Y el minotauro se viste de morado este martes para sumarse a la sensibilización contra la violencia de género. De esta manera, a las 11 y media de la mañana se le colocará una camiseta morada con el lema Vivas nos queremos. Esta iniciativa está promovida por el Consejo Local de la Mujer que junto con el programa Hombres por la Igualdad pretenden animar al mayor número de ciudadanos para que participen en la manifestación del viernes 23 de noviembre contra la violencia de género. Las actividades con motivo del 25N continúan el jueves 8 de noviembre con una acción dirigida muy especialmente al público joven. Se trata de una charla en la Sala Paul de la psicóloga y sexóloga Isa Duque conocida por su labor en las redes sociales como Psycho Woman. El PP ha anunciado durante su reunión con miembros de la Federación de Vecinos Solidaridad de Jerez la posible incorporación a su candidatura a la alcaldía de algún representante histórico del movimiento vecinal. Además, ha criticado la asfixia económica a la que, a juicio de los populares, se viene sometiendo la participación de los vecinos en la ciudad. Representantes del Partido Popular a nivel provincial se han reunido este lunes con miembros de la Federación de Vecinos Solidaridad. En el transcurso de las reuniones populares han escuchado las principales reivindicaciones de esta organización vecinal, entre las que se encuentra la no convocatoria, han dicho en cuatro años, del Consejo de Participación, el escaso funcionamiento de la comisión de quejas y sugerencias o la falta de financiación de las actividades vecinales. La política hay que hacerla con los vecinos, con los ciudadanos, y el Partido Socialista da la espalda a los vecinos. Es importante que exista en Andalucía una ley de participación ciudadana que le dé protagonismo al movimiento vecinal, que colabore con ello y, sobre todo, le dote de medios para poder desarrollar su labor. Durante la reunión se han tratado temas pendientes como la Ronda Sur, los convenios de penetración, los centros de salud de Jerez Centro y Norte o el desdoble de la Nacional Cuarta y el peaje de la AP4. Por otro lado, el popular Antonio Saldaña ha anunciado que es probable que en su candidatura a la Alcaldía de Jerez se incorpore algún representante vecinal. Vamos a intentar que la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Jerez se refuerce también en ese área de participación con personas que vengan del movimiento vecinal, con personas que vengan del conocimiento histórico de la participación vecinal. En la reunión han estado presentes, entre otros, Sebastián Peña, presidente de Solidaridad, o los populares Alfonso Candón, Ana Mistre, Teófila Martínez y María José García Pelayo. El sábado pasado el presidente nacional de los populares, Pablo Casado, estuvo en Jerez en el primer encuentro agrario que ha organizado la organización agraria Asaja. Este ciclo, que contará con representantes de todos los partidos políticos, pretende desarrollar su programa agrario, hablar de la PAC y de cuánto acontece en el sector agropecuario. En esta primera cita han asistido unas 600 personas. El presidente de Asaja, Cádiz, Pedro Gallardo, ha destacado las características más importantes del campo de la provincia que han contribuido al actual PAC y ha criticado que el campo gadítano adolece de cobertura y de internet, que necesita agilidad administrativa en el desarrollo rural y fortalecer la posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. La situación que tenemos aquí en el campo es que se nos ha vendido la moto. Porque aquí, lo primero, no encontramos la ventanilla de la ITI, no la encontramos. Y la ITI, señores, tiene que venir para proyectos productivos, para proyectos productivos. No para vender titulares en prensa. El presidente y candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha refrendado su compromiso con el campo andaluz, los agricultores y los más de 300.000 trabajadores agrarios de Andalucía, asegurando que si obtiene el apoyo para ser presidente de la Junta, no se quedará un solo euro sin invertir. Por último, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha comentado que se ha reunido con Asaja para mostrar el apoyo del PP al campo español y a todo un sector que aporta crecimiento, renta y competitividad al conjunto de la economía del país y del que dependen 240.000 familias en Andalucía. Ciudadanos apuesta por conseguir que Jerez, dice, sea una ciudad accesible al 100%. Así se lo ha trasladado el portavoz de la Formación Naranja en el Ayuntamiento, Carlos Pérez, a la presidenta de Adifi Carmen Menacho durante un encuentro. En este sentido, Ciudadanos aboga por una accesibilidad universal, tanto en el transporte público, la calle, como en edificios públicos y privados. De igual modo, Carlos Pérez ha lamentado que ningún gobierno haya resuelto este problema, por lo que exigirá a la administración local que cumpla la ley, tal y como recoge la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Jerez volvió a demostrar su solidaridad en la gala organizada a favor de Hogar San Juan y Hogar La Salle en el recreo de las cadenas el sábado. Con un lleno absoluto, el picadero cubierto fue testigo una vez más de este espectáculo ecuestre con ejercicios de alta escuela, doma clásica, doma vaquera y enganches. El precio de la entrada fue de 10 euros e incluyó la exhibición más la visita a los museos de esta institución jerezana que una vez más mostró su cara más caritativa. Y el sábado, la Sala Paul acogió la final del Mundial del videojuego League of Legends que se emitió desde Corea del Sur, enfrentando a los mejores equipos del planeta FNATIP e Invictus Gaming, ganadores estos últimos de la final. Una iniciativa que despierta un gran interés en todos los aficionados europeos. Los deportes electrónicos o eSports son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Se trata de competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales. Complicado esto, lo de Tessai con Atrox es un sinsentido. O sea, es... no se lo voy a dejar, digo, no se lo han estado muy bien. Los equipos jerezanos de tercera división solventaron de forma positiva su tercer partido de liga consecutivo disputado en ocho días. El Jerez Deportivo Fútbol Club empató en Puente Genil, mientras que Guadalcacín y Jerez Club Deportivo vencieron a Coria y San Roque de Lepe, respectivamente. Para los pedanios ha sido su primer triunfo de la temporada. El Jerez Club Deportivo se impuso en el campo de la juventud por 2 a 1 al San Roque de Lepe y suma seis puntos de los nueve que se han disputado esta semana en el grupo décimo de tercera. Gracias a los tantos del debutante Luna en la primera parte y de Pedro Carrion en la segunda cuando el marcador reflejaba empate a uno, el equipo de Nene Montero se ha situado tras trece jornadas de liga, decimoquinto en la clasificación, con quince puntos, a uno del descenso. El Jerez Deportivo Fútbol Club logró empatar a uno en Puente Genil con un gol a Bocajarro anotado en el minuto 90 por Adrián Gallardo. Antes, a la media hora de juego, Isco de disparo cruzado colocaba el 1 a 0. Dicho empate mantiene a los de Pepe Masegosa quintos con 23 puntos, a uno de la promoción de ascenso a segunda B. En esta típica semana los azulinos han sumado siete puntos de nueve posibles, balance más que satisfactorio. El Guadalcacín, por su parte, consiguió su primer triunfo de la temporada tras ganar 1 a 2 en Coria. David Piñero a los 11 minutos y Fran Jiménez en el 70 adelantaron a los de Jesús Mendoza, mientras que en el descuento y de penalti los locales acortaron distancias. A pesar de vencer, los pedaños continúan colistas a diez puntos de la salvación. En primer andaluz a los nuestros también han disputado tres jornadas de forma consecutiva. En la última, el Jerez Inuchal venció 3 a 0 al Villamartín en la Juventud. A los de Paco Cala les ha ido muy bien la semana, ya que han sumado siete puntos de nueve posibles tras empatar con la Bazán, ganar en Cádiz al balón y repetir triunfo este domingo frente al equipo serrano. Gracias a ello, se han situado séptimos con 17 puntos a dos del playoff. El torno por su parte perdió 1 a 3 ante el balón de Cádiz y vuelve al descenso. Este maratón de partidos no les ha venido bien, ya que solo han sumado tres puntos de nueve. El derbi jerezano de la sexta jornada en la segunda andaluza femenina nos dejó un empate a uno entre el Guadalcacín y el Al-Ándalus. Tras este resultado, las pedanias siguen cuartas, mientras que las azulinas bajan al tercer puesto. El Jerez Alternativa descansó esta semana. Y en fútbol sala, el equipo femenino del Guadalcacín perdió 3-0 el sábado ante Pollo Pescamar y continúa colista con cero puntos después de seis jornadas disputadas en primera división. Aunque no jugó mal, el conjunto de Andrés Sánchez volvió a caer y a evidenciar una serie de carencias que pronto se solventarán, ya que el club va a realizar dos o tres nuevas incorporaciones para el equipo. En un partido muy alocado, el Jerez Toyotani Mauto, masculino, empató en el Ruiz Mateos ante Coineña en la octava jornada en el grupo quinto de segunda B. Los de Galvez empezaron perdiendo 0-4. Le dieron la vuelta al marcador en una remontada épica y se pusieron por delante 5-4. Los últimos minutos de partido sirvieron para dejar el 7-7 definitivo, resultado que le mantiene invicto en la tercera plaza con 15 puntos. El próximo sábado 17 de noviembre se va a celebrar la quinta edición de la carrera urbana Upacesur. El plazo de inscripción de esta prueba solidaria estará abierto hasta el viernes 16, es decir, un día antes de que se desarrolle. Ya se ha presentado de manera oficial la quinta carrera urbana Upacesur con Banco Mediolanum, un evento deportivo solidario que se celebrará el 17 de noviembre y cuya recaudación se destinará a esta organización. Tenemos muchos proyectos en marcha y contamos con Jerez que siempre nos impulsa y deciros eso, que el que no quiera correr, el que vaya con la familia, pues un poquito más despacio, y el que vaya andando, pues echamos un rato de risa y de convivencia. La prueba, que dará comienzo a las 10 de la mañana, se desarrollará por la zona sur de nuestra ciudad en dos modalidades. La Family Run, carrera no competitiva de 4,5 kilómetros y la competitiva, de casi 11 kilómetros. El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes día 16. Aquellas personas que no puedan competir y quieran colaborar con la causa, existe un dorsal cero abierto hasta el 15 de este mes. El sábado 17, pues seamos capaces de sumar muchas personas porque la causa lo merece. Ya sabéis que la recaudación es íntegra para mejorar los recursos que ponen a disposición de estas familias. Invitar a la participación y el que no pueda participar, pues que aporte con el dorsal cero y que sume a la causa. La salida y meta de la misma estará situada en la calle Juana Aguilar Pazos, junto a la sede de UPAZESUR. Alberto Martino, del Maratón Jerez, se proclamó vencedor de la séptima Trail Pirata en su versión de montaña. Esther Córdoba, ganadora del año pasado, repitió triunfo en la mejor edición hasta la fecha de esta prueba. 550 corredores y 400 senderistas disputaron este año en la séptima edición de la Trail Pirata Sierra San Cristóbal, prueba que se ha convertido en una cita obligada. A las 10 de la mañana salieron los corredores para acometer los casi 24 kilómetros exigentes preparados por la organización del Club Trail Pirata. El ganador del año pasado, Raúl Daza, y Alberto Martino II, se pusieron pronto en cabeza. Ya en la zona de Pocillos, el primero distanciaba en unos 40 segundos al corredor local. Pero finalmente Daza se desorientó en un momento del recorrido, lo que le hizo perder todas las opciones. Finalmente Martino, del Maratón Jerez, tras subir al segundo cajón del podio en 2017, entró en la Laguna de Torrox como el más rápido, con 1 hora 44 minutos. Intratable se mostró también Esther Córdoba. La corredora gaditana de nuevo impuso su ley y se proclamó vencedora de la prueba con 2 horas 27 segundos. En un ambiente festivo, también alcanzaron la meta los senderistas que participaron en la prueba no competitiva que hicieron los algo más de 13 kilómetros que separaban la salida de la meta, donde este año se congregó más público que ningún año para recibir a todos los participantes. Comenzamos el día con sol, aunque todo hace indicar que para el miércoles llega un nuevo frente que podría dejar precipitaciones aquí en la campiña. En cuanto a las temperaturas, seguiremos prácticamente igual, con máximas en torno a los 17 grados. Este lunes tenemos cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas más intensas de madrugada. A partir del mediodía se abrirán grandes claros y remitirán las precipitaciones, temperaturas sin cambios en el litoral y en descenso en el resto, vientos de componente oeste fuertes con rachas muy fuertes de madrugada en el litoral, poniente en el estrecho fuertes con rachas muy fuertes de madrugada. Para el martes cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas, temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios, vientos de componente oeste flojos girando por la tarde a suroeste flojo, poniente flojo en el área del estrecho. Con el tiempo como cada día nos despedimos, siguen informados aquí en su emisora municipal, Onda Jerez, gracias por elegirnos. Hasta mañana, adiós. Música